Viernes 12 de Junio, llega a los terrenos de la Feria de Santa Rosa El bailazo más esperado, los jefes de jefes Títulos del Lute, Larri Hernández, originales de San Juan Viernes 12 de Junio, terrenos de la Feria de Santa Rosa Viernes 12 de Junio, terrenos de la Feria de Santa Rosa Viernes 12 de Junio, Lari Hernández, originales de San Juan Y el 3030 de Villa, adquiriste boletos en super especial En lugares de costumbre y en tequetón.com